Claro, por el lado de Alejandro, Alejandro hoy se va a presentar a trabajar, como lo hace siempre para ser entrevista. Entiende él que cuando vaya, bueno, quizá haya una charla, realmente no está al tanto de esto que estamos contando, o sea, no estaba al tanto hasta que lo puse al tanto, quedó sorprendido, no quiere hablar demasiado, realmente no piensa por el momento decir nada, hasta que, me parece muy bien y es prudente, hasta que se presente hoy en el canal y tenga una confirmación. Viéndolo hoy igual se ve más fuerte que viéndolo ayer, de verdad lo miro y digo... En perspectiva, y eso de todo conociendo el enlace. No me parece, Alejandro, o sea, no sé qué pasó, esto que contaba Luli obviamente, pero digo, no sé qué le pasa a él porque de verdad él es un tipo muy educado, instruido, que siempre apela a ser puente, digamos, a que la gente se entienda en sus entrevistas, debe ser muy grave. No le gusta que le falten el respeto. Todo el conflicto que él tiene. No, no me parece él. El año pasado fue La Hoguera de las Vanidades, el programa que hacía todos juntos. ¿Te acordás cuando se quedó junto en la mesa? Buen título, ¿eh? Con Oscar Ruggeri, también con Simón, era tremendo, era tremendo. Demasiado, Ego, demasiado. Era mucho, mucho chicaneo entre ellos, todo el tiempo. Lo que pasa que en la frase él le dice, no escupo a Mariano Clos o al Pollo Viñolo, escupo a quien me lo venga a proponer. O sea, al canal. O sea, al canal que ahora lo he hecho. Claro. O sea, a un directivo. Claro. Mariana tiene absolutamente confirmado esto de haber sido tal escándalo, que ayer a las 10 y media de la noche, desde el canal, gente que no tiene que ver ni con gerencias, ni con lugares muy arriba, pero como siempre, saben más muchas veces que las gerencias, también me escribían y me decían, acaban de rajar a Fantino. Con lo cual, ¿qué decimos? 10 y media de la noche. Imaginen un canal de televisión y que el rumor entre el personal sea que acaban de rajar a una persona, a una figura, insistimos, a una estrella como Alejandro Fantino. ¿Por qué a esa hora, Adri, a esa hora en que empieza a correr este rumor? ¡Ah! ¡Ay, no, 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 no! ¡Por qué, por qué! ¡No, no, no, no! Si no, no seríamos nosotros, querido. ¿Así? Tremendo. Sí. Que la fuerza se ha quedado. ¡Se puede, se puede! ¿Te das cuenta?